Bienvenidos nuevamente más a una clase del curso de Procesos de Evaluación e Intervención en Vuelo. Hoy vamos a estar enfatizando sobre algunos tips o algunas herramientas y estratégicas que puedes manejar al momento de hablar de procesos de intervención. Para ello es importante aclarar algunos aspectos. No olvides que para poder hacer una intervención ya en estos momentos deberás haber realizado un proceso de evaluación con tu paciente, haber verificado las áreas de ajuste que se ven afectadas y en ese orden de ideas hacer algunos instrumentos preferiblemente de orden psicométricos para verificar si hay alguna sintomatología que pueda afectar la vida de la persona. Como paso número uno dentro de este modelo vamos a tener en cuenta que el hacer comprender que el paciente viva la culpa o que él sienta que es una vivencia personal es de vital importancia que la conozcamos. Entendamos cómo la define para él el paciente dicha culpa en todo este proceso. Un consejo que te puedo dar en este primer paso es explorar la narrativa del paciente, entender la lógica de su contexto ante la pérdida del familiar o el ser querido. No olvides que cada proceso de intervención puede variar dependiendo también de la forma de fallecimiento de la persona que digamos está viviendo el duelo y cómo se enteró de las noticias. Dentro del proceso de consulta es importante que te hagas las siguientes preguntas para poder indagar esta parte. Y es qué recuerdos asociados con la muerte, qué estrategias o qué herramientas cuenta la persona, no solo las estrategias sino también las habilidades de solución de problemas. Y además de ello, también es importante que tengas en cuenta los vínculos de apoyo que tenga, por ejemplo, familiares, apoyo, amigos, colegas en algún caso. Dentro del paso número dos, es importante tener en cuenta y poder indagar muy bien el carácter simbólico de la culpa. Y es ahí donde el uso de las metáforas en algunos pacientes nos puede servir. Te invito a que puedas revisar dentro del contenido del curso la metáfora del árbol que ya hemos desarrollado anteriormente. Es importante tener en cuenta que estos casos puede darse, por ejemplo, en fallecimiento de un hijo de forma natural o, por ejemplo, en un suicidio. Para ello voy a plantearte el caso de Carla y en el caso de Carla vamos a desarrollar algunas estrategias que podemos manejar dentro del proceso del duelo. Voy a leerlo para que tengas en cuenta un contexto de lo que ha pasado con Carla y a partir de ello podamos desarrollarlo. Carla acude a consulta por ataques de ira y conducta explosiva de un año de evolución. Una vez pactadas algunas normas para frenar la situación de crisis y de explorar elementos más generales relacionados con un posible trastorno de alimentación, van apareciendo en consulta cada vez elementos de agresividad hacia sí y autodesprecio. Finalmente, en la historia biográfica surge el elemento familiar no explicitado. Carla es la hermana mayor de dos hermanos. Su hermano tiene tres años menor. Tiene una diabetes insulinoidependiente de mal control. De hecho, que ha sido el control de gravitación de la familia. Carla ha sido la cuidadora de su hermano. El rol que le ha definido dentro de la familia ha sido el de cuidador de Antonio. A propósito de una conversación intrascendente con su actual novio, Carla recordó de pronto, hace un año, una aluvión de imágenes infantiles. En ella, ella estaba a solas con su hermano en verano y se iban a un lugar en el que habían descubierto que sus padres tenían películas eróticas. Ellos ponían los videos y jugaban a imitar lo que hacían los actores. Los dos eran muy pequeños. Los hechos ocurrieron de los 11 a los 8 años y respectivamente entre los 13 y a los 10 años. Ella afirma recordar que como hermana mayor era la que tomaba la iniciativa y que su hermano participaba en reticiencias o mostrando ocasiones aburrimiento. Estos hechos habían sido completamente olvidados por ambos hasta hace 6 años después del caso de ella. Aunque había sondeado con su hermano, Antonio parecía no recordar nada. Antonio estaba consultando a un psicólogo por las secuelas de la diabetes en la vista y el riñón. Carla había empezado a desarrollar la idea de que ella tenía la culpa de que su hermano le hubieran aparecido estas secuelas. Ahora vamos a tener en cuenta lo que hablamos en el caso anterior. Vamos a definirlo en la primera tabla. El ojo acusador. En este caso, ¿cuál es el ojo acusador o usualmente en el tipo de duelos? La mayoría vamos a encontrar que parte de la situación de yo mismo. ¿Cuál es la norma establecida? La norma establecida dentro del concepto o con la parte cognitiva de Laura, de Carla, perdón, en este caso, es cuidar a mi hermano por encima de cualquier cosa. El mismo concepto de yo misma y puede que esa norma totalmente fue rota al decir, no puedes tener relaciones sexuales con tu hermano, esto es inmoral. Las dos son dos normas establecidas por la persona. Sin embargo, en este caso del duelo, vamos a encontrar que obviamente, ella acusaría que esta norma, sin importar la circunstancia, que no permitiera su desarrollo y que cuando falleció el hermano de Carla, pues automáticamente tuviera una culpa en ese caso. Vamos a la tabla número dos. En la tabla número dos vamos a encontrar cuatro columnas. Norma transgredida, ojo acusador, posible por origen primario y objeto del daño. La norma transgredida, cuida a mi hermano por encima de cualquier cosa, que ya lo hemos hablado. El ojo acusador se mantiene yo mismo. ¿Cuál es el problema de origen primario o en este caso que es importante que tú aprendas a identificar con tus pacientes? Es la fuente primaria o de donde la persona empieza a fortalecer dicho constructo. Vamos a encontrar que en algunos casos, los conceptos de padre o madre, o puede ser los mismos conceptos, hacen que la persona se tienda a culpar de ello. El objeto del daño es el hermano, de la madre, que si mi madre se enterara, se muere. En el segundo ejemplo vamos a encontrar, por ejemplo, en las relaciones sexuales, como hemos hablado, yo misma, el posible origen para que esto no ocurra, pues los referentes culturales, ya que vamos a encontrar la familia, la cultura, todo lo que es en este caso. Y pues obviamente la idea de quien va a ser el objeto de daño, en este caso va a ser el hermano. Ahora vamos a ampliar un poco este ejemplo. En el paso número 3, ya teniendo clara la norma transgredida, vamos a centrarnos en este caso, el cuero era mi hermano por encima de cualquier cosa, el ojo acusador, el problema de origen, el objeto de daño que hemos hablado, pero ahora vamos a agregar lo que es las ambivalencias. Y en estas ambivalencias vamos a tener en cuenta los pensamientos propios. Es importante que dentro de todo este proceso, tú le des a entender o que la persona puede agregar, expresarse completamente, sin ningún juicio o valor desde la parte clínica. En esta ambivalencia vamos a encontrar, tiene una ambivalencia en la relación con su hermano, pero reconoce que está harta de ser la mamá de él, de anteponer siempre su papel de cuidadora a sus propios planos personales y no sentirse valorada por ella. Esto lo puedes escribir, por ejemplo, en primera persona o en tercera persona, o puedes, dependiendo ya de lo que hayas anotado dentro de tu consulta con el paciente, o la grabación o el video, según cómo lo quieras manejar, puedes anotar textualmente lo que la persona dice. Acá Carla nos dice, no puedo abrazarlo, él es muy cariñoso y cada vez que se acerca, me sale un rechazo de dentro, me da rabia no poder abrazarlo. Situaciones como estas pasan muchas veces ante situaciones, por ejemplo, de enfermedades, que usualmente es la impotencia de no poder abrazarlo y puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay un deterioro por requisitos de enfermedad. Otra ambivalencia que puede tener Carla en estas situaciones es, su padre es una persona muy carismática, respetada e implica tareas en la comunidad. Siempre he querido ser como mi padre, pero nunca le perdonaré que fui responsable. Nos dejaba muchas horas solas y a veces pienso que dejaba las películas a la vista a propósito. Todo era para que fuera para nada y sus hijos era algo que tuvieran en ese caso. En este ejercicio número 3 vamos a hacer referencia a lo que es revisar el ojo acusador y el análisis de las normas. Para ello te voy a plantear el siguiente caso. Raúl, el paciente ha escrito el final en la parte 2 a cubergencias tras un grave gesto autolítico. Refiere a un muy angustiado que ha matado a su gato. Al parecer se le acabó el concentrado del animal y le dio un paquete de carne que él comió con reticiencias. Pasó efectivamente toda la noche vomitando y por la mañana murió. Raúl hizo poco después, una ingesta masiva de litio. Aunque el paciente es el único que puede suministrar esa información, cabe la pregunta inicial. ¿Puede intentar ahora elaborar un mapa referente a los simbólicos que podría estar actuando y las normas transgredidas? Ante esta pregunta la respuesta es sí. Debemos tener en cuenta cuál va a ser el ojo acusador, las normas establecidas y la ambivalencia que tiene el pensamiento. Si te das cuenta, en estos momentos la corriente que estamos tomando es muy a nivel cognitivo, donde la cognición puede llegar o no afectar todo el proceso. Algunos recursos que puedes manejar dentro del proceso de intervención en aspectos con duelo. Uno de los recursos que puedes utilizar es la historia fotográfica. Para ello, le vas a solicitar al paciente o al usuario que nos traiga un determinado número de fotos. Pueden ser 5 o 10 en general. Sobre todo que la persona considera representativas en la relación que tenían con el fallecido en este caso. En una libreta le vamos a pedir que anote algunas líneas y que nos comente la persona por qué ha elegido la foto, qué edad tenía, cómo se veía yo mismo y cómo lo ven los otros. Es importante también tener en cuenta las emociones, tanto positivas como negativas para poderlas tratar y igualmente los recuerdos. Otra estrategia que podemos llegar a utilizar es forzar los recuerdos equilibrados. En este caso, le vamos a pedir a la persona que recuerde con la técnica de la imaginación tres recuerdos que especialmente sean buenos con esa persona y tres recuerdos que la persona considere que pueden ser negativos. Y poco a poco vamos guiando los recuerdos que los que más predominen y recuerde la persona sean los aspectos positivos, sin importar el fallecimiento de la víctima. Cabe aclarar lo siguiente, dependiendo de la forma de fallecimiento, dependiendo de los recursos, dependiendo de la personalidad del paciente, en algunas ocasiones podremos utilizar algunas estrategias, todas o en algunos casos ninguna. Las maniobras de gestal o maniobras gestálicas. Esta es quizás una de las estrategias más conocidas que se manejan en los procesos de intervención en duelo. Y es pedirle a la persona que nos escriba una carta con las personas con las estrategias o con lo que más le gustaba. Y quizás las que menos le gustaban de esa persona en este caso. Al hablar dentro del paso número cuatro, vamos a poder utilizar la intención de la técnica paradójica. En esta parte vamos a trabajarlo las ambivalencias que pueda tener la persona que ya hemos definido previamente, pero es importante que sepa ser cauteloso en esta parte. Porque debido a que nuestros consejos o a que nuestro direccionamiento en la consulta puede llegar a crear más confusiones en este caso. Se recomienda que esta técnica no sea tan utilizada para personas dependientes o sumisas. No lo olvides que un duelo no solo cabe por el fallecimiento de un familiar, sino también podemos iniciar un proceso del duelo ante, por ejemplo, un divorcio. Podemos iniciar un duelo ante un proceso de separación por un aspecto como violencia de género. Pero si encontramos que la persona no tiene un grado de control, un grado de criterio, la técnica y la intención paradójica no va a funcionar muy efectivamente. Para ello te voy a plantear el siguiente caso y lo iremos desarrollando poco a poco en este proceso. Maruía acude al Centro de Salud Mental, presentando un cuadro de agorafobia con crisis de angustia de dos meses de evolución, que nos responde al tratamiento farmacológico habitual. En la historia biográfica surgen varios elementos que podrían tener una cierta lógica interna. Hace tres años perdió a su marido de un infarto. Para él, la casa en que vivía era muy importante. Tras dudar mucho, Maruía decidió finalmente poner en venta la casa y hace alrededor de tres meses apareció un comprador. Ahora está pendiente de firmar el contrato de compra y venta y desde entonces no ha cedido las crisis de angustia pese a los diferentes fármacos que toma. Vamos a mostrarnos un poco más el escenario desarrollado de la técnica de la intención paradójica. Escenario A. Para el entendimiento, el terapeuta va a ser conocido como la letra T y María vamos a darle el nombre. Sin embargo, para esta redacción o por lo que te estoy contando voy a llamarla también M. T nos dice, ¿qué recuerda de su marido? M nos dice, En este caso, María nos dicen, ¿Qué me dijo sobre todo que no vendiera la casa? Si a él le pasaba algo, que no vendiera la casa. T nos dice, ¿que no vendiera la casa? M responde, exactamente. T dice, vaya, parece que a su marido realmente le gustaba decir siempre lo que había que hacer con todas las casas y tener la última palabra. M responde, bueno. T nos dice, da la impresión, ¿no? ¿Por qué no solo dice que lo que debe hacer usted en la vida hasta le dice en ese momento lo que tiene que hacer o no con la casa en caso de que ya no esté aquí? Quizás parece un poco excesivo. ¿Recuerda usted otras situaciones en que él también dijera lo que hay que hacer y dijera qué hacer sin consultarle? M nos dice, bueno. Él dice que no siempre hay lo que hay que hacer o deja de hacer. Me consultaba muchas veces. Entonces, T nos responde, bueno, pero la última palabra la tenía él. M dice, no siempre. Él no se metía, por ejemplo, como yo decoraba la casa. En el primer escenario, antes de pasar, quiero que tengas en cuenta de poco a poco cómo vamos cambiando la idea de que la persona considera que la última palabra la tenía el marido fallecido en este caso, pero como ella misma va cayendo en el ejercicio de reflexión de que en algunas situaciones ella tenía también opción de elegir, opción de tomar decisiones y demás. Esto es muy importante porque vas a encontrar que muchas veces el pensamiento erráctico o el pensamiento absolutista va a estar presente en el desarrollo de las personas y a través de ese pensamiento nos puede afectar lo que es un buen desarrollo de un proceso anterior. Escenario número B o escenario número 2. Vamos a continuar con el caso de T. T nos dice, ¿qué más recuerda de su marido en ese momento? M nos dice, que me dijo que sobre todo que no vendiera la casa cuando él ya no estuviera. Te dice, ¿que no vendiera la casa? M responde, exactamente. Te dice, ¿por qué le diría eso? M dice, porque ahorramos mucho para comprarla y él tenía mucho cariño a la casa. Te dice, ¿y usted? M nos dice, bueno, también. Te dice, igual que él. M dice, bueno, igual no. A mí siempre me pareció que la casa estaba, no sé, muy aislada y que quizás algún día le pasaba algo, como yo no tengo carnet de conducir para cuando llegara un médico o una ambulancia. Te nos dice, María dice, o M en este caso, además, era una casa muy grande con muchas escaleras. Era demasiada casa para nosotros, ahora que ya no estaban los niños. Él no se daba mucha cuenta, pero yo era bastante esclava, de sacar el polvo en todas las habitaciones, así todos los días. Te dice, ¿se lo ha comentado él? M nos responde como última línea, no, pero lo he pensado yo misma. En los dos conceptos, o en los dos escenarios que te he planteado, te vas a dar cuenta como poco a poco, la intención de esta técnica, es que poco a poco se vaya llevando de un pensamiento general a un pensamiento más específico. Nos continuamos con la conversación. Te dice, es decir, que él estaba pensando las dos posibilidades, en la posibilidad de cambiarse de casa antes de que él falleciera. M nos dice, no, 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 bueno, en realidad él no me escuchaba, se cerraba en la banda. Ese tema era innegociable. Si se acaba el tema de la casa, podría estar dos días sin hablarme, como si no le hubiera nombrado a su madre. Te dice, pero él quería mucho su casa. Me dice usted que él había trabajado tanto para conseguirla. M dice, es cierto, tiene usted razón. Te dice, M nos dice, pero yo también había trabajado mucho. Te dice, los dos habían trabajado mucho. M dice, pero la verdad es que nunca me escuchó, y por eso pasó lo que pasó, y ahora estoy enfadada. Te dice, ¿enfadada? ¿La palabra es enfadada? Teniendo en cuenta lo que hemos hablado, un paso número cuatro es también llegar a importar lo que hablábamos de las normas. Para una pequeña definición, definiremos norma como lo siguiente. Es un imperativo de conducta que conduce a la persona o asume su propio comportamiento. Puede contener o va a estar basado en connotaciones éticas o morales. Esto es importante o lo podrás conocer un poco también con la corriente conductual frente al tema de reglas y mandos sobre lo planteado por el psicólogo B.F. Skinner. Vamos a darte un ejemplo de las normas y dentro de este proceso es importante conocer el origen de las normas. Por ejemplo, una norma puede ser ser el mejor en todo. Cuando, por ejemplo, entremos a revisar cuál es el origen de esta, nos responde el paciente lo siguiente. Mi padre estaba obsesionado con eso. Siempre lanzaba mensajes nosotros los vergaras somos los mejores y cosas por ese estilo. Los demás siempre hacen las cosas todo mal. Otra norma puede ser trabajar todo el tiempo. Mis padres salíamos de clase y teníamos que estudiar otra cosa o hacer algún deporte. Y como una tercera norma puede ser el valor del sacrificio. El origen, en este caso, puede haber sido para esta persona lo siguiente. Mi madre, sobre todo, siempre nos remarcaba lo mucho que sufría mi padre para sacarnos adelante. De algún modo, nunca será suficiente el sacrificio que hacía mi padre. Levantándonos a las 6 o a las 7, no me acuerdo, llegando a las 7 u 8 de la noche. Otra norma que puede ser como ejemplo en este caso. No gastar dinero en cosas tontas. Mis padres y mis abuelos decían, el dinero siempre tuvo un peso muy importante en casa, quizás porque no sobraba. Cuando alguien se compraba algo, lo primero que decía era que le había costado muy barato como para expulsarse. Mi madre no podría tirárselo por horas lavando a mano para ganar el dinero de algo. Nosotros le ayudábamos. Creo que aprendí a lavar la ropa a mano como a los 8 o 9 años. Nos daba calcetines, calzoncillos, cosas pequeñas. Era raro ver la ropa que usaba otra gente. Otra norma que puede ser para ir finalizando este ejemplo es lo siguiente. Las injusticias sociales saber que en el fondo eres un privilegiado porque tienes que de todo obedecer. Mis padres insistieron como parte del origen dice la persona, pero yo creo que también los curas machacaban mucho ese tema. Se culpabilizaban mucho con las películas, pero eso me parece bien. Creo que hay que enseñar la realidad de todas las cosas en los colegios. Nosotros estábamos mejor que todos. Mi padre muchas veces decía que no sabía por qué las decía, pero había que hacerlo de un principio por autoridad. Por ejemplo, nos decía, si decía que nadie podría empezar a comer todos juntos, sentados a la mesa y te voy a comer algo, podría dejarte sin comer por dos días. A continuación, te voy a agregar una tabla que con las normas que hemos trabajado anteriormente, pero no olvides que es importante en el desarrollo de las consultas tener en cuenta las normas, tener en cuenta su origen y otra columna más que vamos a agregar es la influencia y grado de acuerdo que actualmente en las normas preceden. Te invito para que puedas leer esto con mucha más calma de pausar el video y ver las causas o los ejemplos en cada uno de lo que hemos planteado. Voy a leer algunas para que pueda quedar un poco más claro. Vamos a, por ejemplo, la norma de trabajar todo el tiempo. La influencia y el grado de acuerdo que actualmente tiene esta norma son los siguientes. No mucho, además me parece una buena norma. Creo que es importante trabajar y comprometerse con las cosas hasta el final. El no gastar el dinero en cosas tontas. Ahora no mucho, aunque durante muchos años fue una tortura. No podría comprarme nada sin estar dudando durante semanas y muchas veces prefería regalárselo a otro. Ahora creo que me pasa lo contrario. Últimamente si veo algo me lo compro casi sin pensar. Como hemos hablado acá en esta columna, aquí vamos a preguntarle directamente al paciente hasta dónde o no lo puede afectar todo lo que es este proceso. Otro ejercicio que podemos manejar va a conocerse como la mancha metáfora. Aquí el objetivo es trabajar la aceptación pese de que existe la culpa. Muchas veces en procesos de duelo, en situaciones de violencia, en situaciones de por ejemplo cuando hay una dependencia hacia una pareja, podemos encontrar que esa mancha, perdón, que esta metáfora nos puede llegar a servir. El primero va a ser abrir un espacio para escuchar la culpa y acá por ejemplo podemos realizar preguntas por qué el hecho despierta una culpa desproporcionada en la persona, por qué la persona parece cuestionar la integridad de la misma, que esto va a ser también conocido como el error de la generalización. Ya entendida la culpa o la señal de arma de orden moral es importante agregar qué nos está diciendo sobre nosotros o cómo debe la persona actuar ante la misma. Lo segundo va a ser aprender de ella, qué interferencias puede hacerse respecto a la misma, cómo es posible cambiar la culpa en todo este sentido. El tercero va a ser que la aceptar la mancha como parte de uno. La culpa servirá como un recordatorio periódico de la situación a evitar, exceptuando como algo bloqueante por la sensación de suciedad e indignidad. Y como cuarto, la aceptación a sí mismo. Y en esta parte es importante que tengamos en cuenta que es conocer la realidad y no significa poder cambiarla aunque permita hacerlo un número razonable de veces. Aquí es importante convivir con aquellos aspectos de rechazo que provocan en uno mismo. Muchas veces vamos a encontrar dentro de lo que hemos hablado anteriormente que las últimas fases descritas en la parte de un duelo normal va a ser la aceptación. Otro concepto que te puedo o ejercicio que puedes realizar con tus pacientes es el siguiente. Es la vergüenza frente a la culpa. Entender y definir y comprender el concepto de vergüenza frente a lo que define el paciente culpa. Muchas veces vamos a encontrar que hay una diferencia en ejemplo en frases como por ejemplo porque yo estoy vivo y él no o ella no. La culpa por ejemplo es quizás yo hubiera vivido o quizás yo y hay algunos factores circunstanciales que es importante que pueden agravar los sentimientos o emociones frente a la situación del duelo. Por ejemplo el ser testigo de atrocidades o de los robos o del absurdo y esto va a estar enfocado por ejemplo que hemos visto de manera cercana o en primera persona el fallecimiento de la víctima o del dociliente en este caso. La alteridad de la muerte como te vimos diciendo anteriormente en algunas clases la forma de muerte de una persona también puede afectar el fallecimiento o la percepción de la noticia. Es diferente que fallezca un abuelo de 80 años dentro de un hospital con todas las ayudas que se pueden haber dado versus el mismo abuelo que haya fallecido por por ejemplo un accidente casero como ejemplo se cayó en la silla se desnocó la persona o como tuvo un ataque cardíaco pero no ayuda que le ayudara a esa persona. La proximidad afectiva a la persona fallecida no lo olvides entre mayor proximidad obviamente el duelo va a darnos un poco más duro y esto también explicará un poco el proceso por ejemplo del duelo frente a los familiares cercanos como padre y madre. Ahora al hablar de los factores de riesgos circunstanciales dentro de la culpa vamos a encontrar los siguientes y van a ser las acciones erróneas que condujeron a la muerte de otro. Un ejemplo puede ser que el paciente haya sido o consumido alcohol manejó el carro y el carro tuvo un accidente y produjo la muerte de dos personas. Acciones que son interpretadas de manera posterior como denegación de ayuda de otros. Ese mismo caso puede que la persona haya tenido la ayuda de un conductor elegido pero la rechazó. Muchas veces tenemos que entrar a revisar por ejemplo cómo la persona salió sin ninguna afectación. Nos tocará tener en cuenta un rol donde por ejemplo es importante tener en cuenta las funciones del amparo la protección. Por ejemplo si esta persona ha tenido una función de protección en relación en relación a el cuidado de la persona y esto hace que el duelo en algunas ocasiones sea de mayor impacto que en otros procesos. Algunos factores de riesgo de orden personal que debemos tener en cuenta es por ejemplo el estilo rumeador que pueden tener las personas, el tratar de buscar o el pensamiento rumiativo y buscar una lógica de los hechos, los probables factores de riesgo personal como el estilo atribucional interno que esto va a estar relacionado por ejemplo al culparnos a nosotros mismos la presunción del control a que siempre se tiene el control entonces en esta persona considera que es el 100% o nada y la responsabilidad que ocurren las personas alrededor. Dentro de este proceso o dentro del tema del abordaje del duelo es importante tener en cuenta que pueden haber ideas sucesivas para ello te planteé una caja de herramientas para el tratamiento sintomático de la culpa como una idea obsesiva pública. No olvides que en algunas ocasiones por ejemplo en violencia de género podemos encontrar que muchas veces la persona se culpabiliza que provoca o que la persona es causante de que el agresor le hubiese golpeado. De la misma manera puede ocurrir por ejemplo en duelos abruptos donde consideras que nosotros podemos haber cambiado alguna situación para que esas situaciones no hubiesen ocurrido. en este caso por ejemplo va a ser la exposición simple acá le vamos a invitar al paciente que escriba algunos párrafos que nos cuente qué fue lo que ocurrió que nos explique la relación con ello y a partir de ello vamos a manejar diferentes formas de exposición como puede ser leerlo en voz alta tres veces al día leerlo en voz alta pero en voz lenta delante de un grupo o un espejo el grabarlo dentro de un cassette video y verlo durante algunas semanas y esto lo que quiere buscar es verificar que en algunas situaciones no pudo ser culpa de la persona sin embargo esta misma exposición es importante manejarla previamente saber cómo va a practicar el ejercicio porque si es mal manejada puede que la persona automáticamente se atienda a culpabilizar mucho más en el proceso del duelo en el segundo aspecto o la segunda herramienta que podemos manejar va a ser la exposición con reformulación cognitiva teniendo en cuenta los cuadros que hemos hablado anteriormente de la norma del impacto de los orígenes primarios y demás podemos ya empezar a trabajar esta herramienta acá la narración habla de todos los hechos y culpas asociadas que la persona pueda tomarlos las formas alternativas de verlo por ejemplo si pudo haber una tercera persona cómo observó la situación por ejemplo esto puede funcionar muy bien en temas de violencia de género o violencia intrafamiliar que la persona se coloque en el rol de sus hijos o del posible agresor frente a dicha situación el proceso lo que va a pretender es añadir un componente de generación de autoinstrucciones positivas frente a la culpa formas de evitarlo formas de salir adelante formas de un consejo que la persona se pueda dar en todo este proceso y demás dentro del tercer aspecto vamos a encontrar las estrategias de la contención y estas estrategias de la contención van a estar enfatizadas en no suprimir la idea obsesiva de la culpa es por ejemplo el acá yo te puedo dar un siguiente ejemplo y es lo siguiente no quiero que pienses en un elefante rosado si te digo nuevamente que no pienses en un elefante rosado lo más probable es que realmente pienses en ese elefante rosado en las estrategias de contención buscamos algo similar y es dejar pasar la idea aplazarla o detenerla al dejar de aplazar la idea podemos manejar la metáfora del tren que pasa acá se desarrolla la idea de aprender o a coexistir con estas imágenes o pensamientos invasivos dado que olvidar o suprimirlas no acepta no aceptarlas sino luchar contra ellas con un segundo paso podemos aplazar las ideas y las vivencias de la culpa que son remitidas en esa parte espacial el resto del tiempo en lugar de las ideas disculpógenas lo que vamos a hacer es que la persona decidas si llega la hora y dedicarle un tiempo a reflexionar sobre la idea y en tercer paso vamos a tener en cuenta que las técnicas no deparan de por sí el pensamiento o las decisiones intrusivas lo que queremos hacer es que empezar poco a poco a cambiar la idea para que la persona vaya poco a poco dejando de pensar en esa idea que puede ser la idea que nos está de cierta manera manteniendo el duelo no elaborado la manipulación de la imagen persecutoria acaba de ser dedicar momentos prefijados de tiempo al aviso de licencia sistemática o culpógena en algunos casos y poco a poco esto se va reduciendo en la pantalla es como si hiciéramos poco a poco zoom en un celular o zoom en el lente de una cámara y luego poco lo fuéramos reduciendo hasta que la idea vaya a perder impacto los diarios de la culpa esto puede ser una buena estrategia sin embargo es importante que estos diarios no sean manejados en el tema por ejemplo de depresión cabe también tenerlo en cuenta que son buenos en algunos momentos y también el balance de pensamientos objetivos en momentos evocantes que es la idea poco a poco empezar a balancear los sentimientos vividos con la persona los sentimientos ante la persona fallecida crear una imagen y tener empezar a asociar al fallecido con recuerdos felices con muestras de afecto con unión dentro de las técnicas de mitigación va a ser por ejemplo dejar mucho tiempo libre favorece que la mente quede en blanca y por ende lo que se va a plantear es que la persona tenga un cronograma de actividades presentes el utilizar el pensamiento normal como bloqueamiento o bloqueador intrusivo no va a funcionar y por ende necesitamos entrar en la persona e intentar sistemáticamente no pensar en más de una cosa a la vez va a hacer que la persona se nos entre en un solo pensamiento y como la persona va a cambiar no olvides que muchas veces en las primeras fases del duelo un pensamiento o un recuerdo un objeto nos va a llevar a una cadena de imágenes y pensamientos y esa cadena de imágenes al mismo tiempo nos va a llevar a que la persona traiga unos sentimientos y luego una terminada conducta también podemos pedir a la persona que corten los tiempos o que se reduzcan los tiempos dejar a la persona ausente que si la persona en esas primeras fases puede ser acompañada muchísimo mejor va a ser debido a que los tiempos libres y la soledad en procesos de duelos a veces pueden ser contraproducentes para desarrollarlo de una buena manera un paso número quinto que podemos trabajar va a ser el explorar las formas de relación entre la culpa y el auto dentro de ellos vamos a encontrar por ejemplo conductas de autopunición conductas donde la persona se castiga entonces vamos a encontrar que la persona puede que se haga cortes automutilación o conductas de riendo este tipo de conductas por ejemplo podemos también encontrarlas en la violencia de género y esto puede ser por ejemplo en el autocuidad la persona deja de autocuidarse y en ese orden de ideas vamos a encontrar cómo puede llegar a afectar esto en algunas partes las manobras de expiación que van a ser conductas exageradas de sacrificio entonces conductas muy exageradas de altruismo la búsqueda del perdón que va a ser por ejemplo el complacer a otros el no separarse el daño de hecho en esos órdenes de ideas en cuarta medida vamos a encontrar por ejemplo las acciones compensatorias y es intentar compensar o contrarrestarse el daño de que uno cree haber tenido el formar parte de una asociación y por ejemplo haber asociado una culpa o generar de culpa en todo este proceso a continuación te planteo por ejemplo algunos indicadores para por ejemplo el trabajo con ideación suicida que en algunos casos podemos encontrar ese pensamiento muy presente en personas con duelos no elaborados dentro de los aspectos debemos hacer cinco aspectos puntualmente pero dentro de ellos vamos a hacerlo primero que es la valoración de riesgo ante el intento de suicidio dentro de ello podemos revisar si existe un cuadro depresivo o trastornos de personalidad o trastornos de personalidad a la parte impulsiva si ha habido ideas claras o afirmaciones de suicidio vamos a preguntar por ejemplo si existe un plan no olvides que una cosa es la plan y otra es la ejecución del acto suicida la poca capacidad de contención dentro del ambiente entonces si pasa mucho tiempo solo si no en compañía y demás la narrativa en este primer punto va a ser súper importante debido a que en muchas ocasiones la persona nos puede desahogar hacer una liberación emocional contar una idea y contar de por sí un pensamiento que se pueda tener en segunda parte vamos a tener en cuenta la valoración del riesgo de la repetición y acá va a estar relacionada por ejemplo los criterios de gravedad o existencia de uno de los criterios los planes premeditados el cámara ejecutado los métodos violentos la ausencia de signos directos la ausencia de cartas y demás y en tercera medida los actitudes o recomendaciones que podemos hacer el activar las redes de apoyo el tranquilizar la familia el eliminar los efectos peligrosos si la persona tiene acceso a armas comprimidos o cualquier cosa el control del alcohol va a ser súper importante durante las fases de un proceso de duelo no mal elaborado ten en cuenta que en algunas cosas el alcohol va a ser un mantenedor de la situación de duelo y esto va a dificultar muchísimas veces el proceso terapéutico ya lo hemos hablado un poco más acá en las partes en este caso el nivel número 1 el nivel número 2 y el número 3 como sexto paso vamos a tener en cuenta lo siguiente y es el plan de autocuidado una de las primeras fases en el proceso de duelo es importante practicar lo que es recuperar los horarios el normalizar las comidas el incluir el ejercicio físico el control del consumo de sustancias y la prevención de situaciones de riesgo muchas veces vamos a darnos cuenta que prevención de situaciones de riesgo es súper importante debido a que vamos a tener en cuenta que hay situaciones recuerdos contextos que pueden llevar a que la persona evoque de manera no adecuada esos sentimientos de angustia de pánico sentimientos de ansiedad o depresión en el caso lo segundo que vamos a plantear es el listado de actividades placenteras y poco a poco la recuperación y el contacto con los amigos y familia como último paso dentro de esta parte que es el séptimo paso va a ser la búsqueda del perdón propio dentro de la búsqueda del perdón propio con uno mismo vamos a tener en cuenta lo siguiente primero de manera directa hay una pregunta que puedes hacer directamente al paciente o al usuario y es la siguiente ¿a quién ayuda y para qué sirvas que sigas castigándote? ¿a quién haría daño que te perderás? lo segundo es una transposición de roles imagine que es usted una persona que quiere mucho le decimos al paciente y en ese orden de ideas usted sería capaz de personarse por lo que está viviendo y tercero los diálogos simbólicos que acaba de ser la carta a la persona fallecida la carta al ojo a su acusador por ejemplo en situaciones de violencia de género cuando hemos afectado el autoconcepto a un nivel muy crítico o en algún caso por ejemplo contra el agresor pero nunca tuvimos el espacio o las habilidades o el apoyo social para haber digamos dicho lo malo y en ese orden de ideas necesitamos tener en cuenta y la tercera estrategia va a ser un diálogo con ellos a través de la silla vacía la silla vacía aunque es una estrategia que se puede utilizar en algunas ocasiones dentro de la terapia pareja en esta situación por ejemplo colocar a un referente un imaginario nos va a servir muchísimo en este proceso bien hemos llegado al final de la clase espero que haya sido de tu agrado no olvides que todas las preguntas que puedas tener referente a las mismas estaré desde el foro para ayudarte y comprenderte con las mismas nos veremos en una próxima ocasión hasta pronto con las mismas Gracias por ver el video.